El tiempo pasa y no perdona. En los clásicos tapatíos son varios los jugadores que han escrito su nombre con letras de oro, pero actualmente no hay ni un solo goleador dentro de las plantillas de Atlas y Chivas. Para encontrar a un jugador activo de cualquiera de los dos equipos que logró marcar en un clásico tapatío en Liga MX, deben de pasar 7 choques, pues Jair Pereira anotó el gol de la victoria en el clausura 2016. Desde aquel entonces han marcado 7 jugadores distintos, pero ya ni uno solo pertenece a las plantillas tapatías. En este lapso también se puede resaltar que Orbelín Pineda, Ángel Saldívar y Milton Caraglio fueron los que definieron los últimos clásicos, todos con 3 goles en el duelo entre Chivas y Atlas. También todos probando suerte en otros horizontes de la Liga MX. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.